Durante los primeros cinco meses del año se reportaron 2.106 muertes en todo el país. Comparado con el año 2016 se logró un descenso importante del 7%, aunque no sea perceptible para la población. El descenso de los homicidios se reportó únicamente en el caso de los hombres, con 1.803 muertes, es decir, 183 menos que el año 2016, que registró 1.986 homicidios. El 2009 fue de 41 muertos por cada 100.000 habitantes y en mayo hemos llegado a 30 muertos por cada 100.000 habitantes, o sea, bajar esos 11 puntos, de 41 a 30, yo creo que es algo muy positivo para el país. El mes con mayor violencia fue enero. A partir de este se produjo un descenso y de nuevo en abril se registró un repunte en el número de muertes. Las mujeres reportan un incremento. La diferencia entre un periodo y otro es de 8 homicidios más. La tasa de muerte por cada 100.000 habitantes es del 30%. Los primeros tres departamentos del estado son Zacapa, Escuintla y Guatemala. Y no hay percepción positiva en este sentido porque la población compara la zozobra en que está viviendo permanentemente. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Silvia López. De las comunidades, parte fundamental de una expresión e identidad. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Guatemala es un país multilingüe. Se reconocen 24 idiomas mayas. Lamentablemente nuestra música está desapareciendo muy lentamente. Por lo que Casa Cojón está ayudando a preservar, divulgar, desarrollar la música tradicional. El museo está dividido en tres salas. En la primera sala tenemos una colección de instrumentos precolombinos, instrumentos que los mayas ejecutaron. En la segunda sala hay instrumentos postcolombinos. Y en la tercera sala, la representación de una cofradía del área de Santiago Atitlán. Es importante hacer referencia también de los personajes que en este caso se convierten en los patronos o en las deidades que forman parte de un movimiento musical de una época. Hablemos cómo incide la música autóctona en los movimientos de fiestas patronales. La música es muy importante para las comunidades. Durante las fiestas patronales es posible de apreciar instrumentos precolombinos. Para nosotros es muy importante, ya que esto ayuda a conservar el sonido de nuestros instrumentos, dar a conocer a los niños, jóvenes, que ellos no pierdan seguir escuchando lo nuestro. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.